Empezar un juicio en el que el único debate en cuanto a mí representado es el ejercicio de derechos fundamentales puede, digamos, llegar a constituir un juicio sobre los derechos fundamentales o incluso un juicio contra los derechos fundamentales. Parece que hay quien está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales reconocidos universalmente en pretendida de una defensa del principio de indisolubilidad de la nación española. No existe un derecho fundamental a la unidad territorial. Este juicio, a nuestro entender, es una derrota colectiva de la sociedad española. Este juicio no debe empezar. Si empieza, nosotros entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos. Muchas gracias, señoría.